Luis, platícanos de qué se trata este programa, ¿qué consiste? Claro que sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando desarrollamos Ikigidex, la principal función que buscamos en ella es que sea una herramienta que nos ayude a encontrar cuáles son los niveles de satisfacción de los colaboradores dentro de la empresa. Sabemos que hay herramientas que ya hacen este tipo de mediciones, sin embargo, como tenemos una base de mercadotecnia nosotros y el aprendizaje que hemos tenido en recursos humanos, nos permite hacer una herramienta muchísimo más fuerte. ¿A qué nos referimos con esto? Hacemos diagnósticos de clima organizacional, que eso es un Ikigidex, pero con la exigencia de que tenemos que entrevistar cuando menos al 95% de los colaboradores, siempre y cuando tengan cuando menos un mes de estar trabajando ahí. Y lo que queremos es ayudar a las empresas a que puedan determinar en dónde hay áreas de oportunidad dentro de la organización para tener colaboradores cada vez más satisfechos, más contentos, más entregados y que vi que de estar pensando a dónde se quieren ir, ¿no? Al contrario, que piensen hacer carrera dentro de las empresas. ¿Cómo funciona? Ikigidex funciona a través de realizar encuestas con los colaboradores y es una encuesta robusta, con esto nos referimos que es una encuesta que tiene más de 110 tópicos. Entonces, nos metemos en temas que tienen que ver con organización, con liderazgo, motivación, satisfacción, suelos, prestaciones, y algunos otros temas. Y lo que hacemos es que cada una de las secciones le damos un cierto valor para que tú sepas cómo está tu gente en motivación y cómo está tu gente en cuanto al tema de liderazgo, cómo están el tema de suelos y prestaciones. Y recientemente, ingresamos áreas nuevas que tienen que ver con inclusión laboral y la segunda que tiene que ver con un poquito el tema de la pandemia en cuanto a higiene, sanidad, salud, ¿no? Para que también la gente nos diga qué tan satisfechos y qué tan seguros se sienten cuando regresan a trabajar en la empresa. ¿Para qué les sirve a las empresas? Bueno, les sirve para poder lograr tener una mayor integración, un mayor reconocimiento hacia la empresa. O sea, con esto quiero decir que puedes lograr que los colaboradores se sientan más comprometidos, ¿no? Yo quisiera puntualizar que las nuevas generaciones, y con esto me refiero de los milenios de trabajo, son generaciones que sí buscan su bienestar. A diferencia de generaciones mayores como nosotros, que pues agarrabas un trabajo y ahí te quedabas, ¿no? Y estas generaciones nuevas, pues, primero está su bienestar. Entonces, si no están abiertos en un lugar, se van a buscar. Otro lugar de 100 van a encontrar esa pertenencia que buscan. Razón de ser, como dice Dick I. Guy, es una filosofía japonesa que, bueno, ahorita Ruth nos preguntará un poquito más de eso. Y entonces los chavos lo que quieren es que en el lugar de trabajo sean partícipes de algo que busquen en un futuro para realizarse, para llegar a hacer lo que quieren hacer. Ruth, ¿podrías hablarnos un poco del programa que significa el Ikigai? Sí, Ikigai viene, es una filosofía japonesa y significa razón de vida o razón de ser. Y es todo un conjunto, este, incluye lo que, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer, en qué es lo que te gusta, pues, digamos, trabajar. Y también incluye que, por eso, te pagan, es ya como, pues, como ese extra. Cuando juntas tú todas esas áreas, se forma tu Ikigai. Y, bueno, para incorporarse con nosotros o poder hacer el diagnóstico Ikigai Dex, lo único que hay que hacer es contactarnos, llenar algunos documentos. Y también es muy importante que la empresa cuente con mínimo 10 colaboradores. Y nosotros, bueno, una, digamos, regla es que vamos a entrevistar al 95% de los colaboradores para tener resultados lo más precisos posible. ¿Qué resultados positivos te comentan las empresas que han pedido? ¿Por qué se han importado en este programa? Pues, desde que los colaboradores se sienten tomados en cuenta, porque estamos conociendo su opinión. Y también, pues, como lo mencionamos anteriormente, a través del diagnóstico se dan algunas recomendaciones y la empresa puede identificar esas áreas de oportunidad donde hay que trabajar. Se puede disminuir la rotación de empleados y también, pues, hacer mejoras dentro de la empresa. ¿Hay algún modelo similar en otros países a este? Pues, mira, de lo que hemos investigado, creo que similar hay muchos. Porque, a fin de cuentas, existen grandes empresas que se dedican a niveles de satisfacción. Y mi respeto para todos ellos, ¿no? A excelentes empresas. Lo que nosotros buscamos es poder acercarnos a empresas que sabemos que pueden estar haciendo bien las cosas, pero que también nadie se los reconozca. Y ese es un gran diferencial que tenemos nosotros. Porque hemos trabajado aquí en conjunto con el gobierno del Estado, tanto en la Secretaría de Trabajo, en el Servicio Económico, en convertir a Equigairex como una herramienta para reconocer a las mejores empresas para trabajar en San Luis Potosí. Entonces, independientemente de que tienes tu diagnóstico, pues, si tienes la calificación aprobatoria, hay un reconocimiento. Cuando a nivel internacional, primero hay que invertir muchísimo más dinero y, segundo, tiene otros parámetros de calificación, porque te van a comparar igual con alguien que tiene una oficina en Japón, con alguien que tiene una oficina en Francia, y se olvidan de regionalizar las mediciones y nosotros lo tenemos regionalizado. Te pregunto esto porque quisiera que nos dijeras de qué son necesarios este tipo de empresas, o este tipo de programas, para la industria o para las sociedades. Sí, bueno, mira, yo creo que la principal razón es que, vuelvo a hablar un poco de generaciones, los directivos que están, yo creo que arriba de los 45 años, pues, todavía tienen, en su mayoría, no digo que todos, una forma más tradicional de decir, aquí son las cosas así, y si quieres, bueno, y si no, pues, búscale. Pero, al decir búscale, y no, a lo mejor se den un poco en algunas cosas que vayan pidiendo los empleados, que estás perdiendo y mantener gente que puede ser muy buena para tu organización. Sí, esa gente se fue, y ahora viene un directivo más grande, ¿no? Directivos que de repente dicen, te voy a poner un ejemplo, trabajabas antes de lunes a sábado, ¿no? Una oficina, no tanto en comercio, de lunes a sábado, de 9 a 2, 4 a 7, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2, y de repente llegan los inquietos y dicen, y si no, hay ninguno, los sábados. O bien, si trabajamos corrido, entonces van cediendo las empresas poco a poco, ¿no? Y ahorita ya muchas empresas trabajan de lunes a viernes, corrido de 9 a 6, por decir algo, con una hora partida, pero vienen los inquietos, ¿no? Y dicen, uy, si los viernes, ¿trabajamos de 9 a 3? ¿Todo esto sirve para modificar esos viejos esquemas y instalar nuevos? Y que se modifiquen, pero sobre todo, que cumplan, o sea, no nos vamos a cambiar porque alguien se le ha tocado su uso, sino que realmente que se compruebe que sea productivo, ¿no? ¿Dónde los pueden indicar o dónde nos puedan localizar? Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arrobaikigaidex en Facebook como ikigaidex en Twitter como arrobaikigaidex index y también nos pueden contactar a nuestro número o a través de WhatsApp a 4444 19 31 39 Luis, ya para terminar, platícanos recientemente un evento de en qué consiste este evento Sí, claro, mira, la primera intervención que hacemos con cada una de las empresas es su diagnóstico si ese diagnóstico sale positivo independientemente de todas las recomendaciones que recibe la empresa les hacemos un reconocimiento el reconocimiento es como nosotros como intermediarios, donde a través de lo que opinaron los colaboradores están reconociendo su empresa para ser un buen lugar para trabajar, entonces nosotros lo que hacemos es como ser el intermediario decir, ok, el colaborador le reconoce su empresa y el colaborador es quien entrega el reconocimiento a los directivos o a ellos definirán quien recibe el reconocimiento y lo que estamos haciendo eso lo reciben cada que terminan que es aprobado y lo que estamos haciendo de manera bianual es el reconocimiento del top five reconocer a las cinco mejores empresas que hayan tenido los resultados más altos dentro de la medición de todas las empresas resumiendo un poco en este primer año tuvimos la participación de 47 empresas y tuvimos encuestas por más de 2.400 colaboradores y pues es una herramienta que va desarrollándose y creciendo seguiremos trabajando para poder volver a hacer una emisión a los cinco mejores que muchos esfuerzos hacen para mantenerse ¿Los principales primeros con el juego de este grupo? El primer lugar fue el campamento Santa Búzula una graficación muy alta la única graficación que tenemos arriba de 9 También dentro de este top five se encontró Adeliac, Club de Niños y Niñas Replom Acuario y High Concept Y la verdad son empresas que públicamente están bien reconocidas Sí, algunas tienen nombre Por algo ganar porque realmente las conocemos y están muy bien intucionadas Claro, sí, claro Cada empresa te das cuenta que tiene estrategias de diferente tipo y pues logran impactarle de alguna u otra manera Me gustaría hacer un último comentario En una empresa en México que nos tocó hacer alguna colaboración se preocupan mucho por colaboradores Entonces tienen una tienda que le llaman tienda de honestidad y la tienda de honestidad es donde la gente de lunes a viernes va a llegar a un sándwich un cubo, x o y y y se lo cargan a su cuenta Pero los viernes a partir de las once de la mañana quitan los yogurts, los fumes, etc. y ponen chaves Pues la gente está trabajando con una chavesita ahí al lado trabajan los viernes hasta las tres de la tarde y es un día que ahora la gente está esperando en el chavear no tanto por ponerse borrachos pero a fin de cuentas ni siquiera se han registrado temas de alcoholismo, ni de banca, ni mucho gusto sino como parte de un detallito que hace que la gente se sienta contenta y mi directora Muy interesante Luis Muchas gracias por la entrevista y yo mucho éxito en tu programa Gracias Gracias Al contrario, gracias a ustedes Nos esperamos